Y con el permiso de los dolientes cambiamos de tema y la Fuerza Nacional Antiextorsión informó de la captura de un policía penitenciario quien pretendía introducir un arma de fuego a Támara. Con las manos en la masa la Fuerza Nacional Antiextorsión capturó a un policía penitenciario quien pretendía ingresar un arma de fuego al centro penal Marco Aurelio Soto ubicado en Támara Francisco Morazán. Estaba competente por suponer los responsables de la comisión del delito de deportación ilegal de armas de fuego, abuso a autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos en perjuicio de la administración pública. Queremos dar a conocer que lamentablemente era un funcionario del Instituto Nacional Antiextorsión Antiextorsión estaba realizando labores de guardia y custodia y se prestó para tratar de introducir el arma de fuego. El imputado será remitido a los tribunales competentes para iniciar un proceso judicial en su contra.